Conocé el impresionante arte de decretar. Aprendiendo a decretar tu vida, podés literalmente transformarla. Podés atraer dinero, amor, salud, relaciones maravillosas. Lo que sea que estés buscando, puede cambiar cuando aprendés cómo decretar. Porque los decretos justamente crean. Los decretos cambian tu mentalidad, cambian tu programación interna. Y cambiando la programación interna, podemos cambiar todo lo que vemos en el mundo externo. Por mucho que luchemos, por mucho que intentemos, nunca vamos a ver un cambio en el mundo externo si no vemos el cambio primero dentro, en el mundo interno, en la programación y en las creencias. Pero para eso hay que aprender a decretar, a decretar de la manera correcta. Y ese era el gran trabajo de Connie Méndez. Ella sabía exactamente cómo hacer decretos poderosos, potentes, eficaces. Se los enseñó a sus alumnos e incluso hay casos documentados en internet de alumnos de Connie que manifestaron hasta un millón de dólares. Están documentados, están probados en internet. Porque sus enseñanzas funcionan. Ella enseñaba justamente cómo crear abundancia a través de la espiritualidad. Cómo crear abundancia a través de los decretos, de las afirmaciones. Y ella decía, en particular, que siempre que uno decreta, tiene que hacerlo en tiempo presente, como si ya estuviera realizado. Es decir, como si ya fuera una realidad lo que uno está buscando. Esto que suena tan loco lo decía el mismo Jesús en la Biblia, millones de años para atrás. Él decía, todo lo que pidan en oración, creed que ya lo has recibido y lo recibirás. Cree que ya lo tenés ahora, emití la vibración como si ya lo tuvieras ahora y lo vas a tener en el futuro, pero cree ahora que ya lo tenés. Y ella, Connie Méndez, le agregó una frase. Una frase afirmativa que resultó ser la más importante de todos los tiempos a la hora de manifestar. Ella dice que además de decretar como si ya lo tuvieras, tenés que agregarle la frase. En armonía con todo el mundo y de acuerdo a la voluntad divina. Bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias Padre, porque ya me oíste. Entonces, por ejemplo, si vos estás buscando manifestar dinero a una determinada suma, yo ya tengo dinero o ya tengo esta suma de dinero en armonía con todo el mundo y de acuerdo a la voluntad divina. Bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias Padre, porque ya me oíste. Dejala en los comentarios para que se empiece a quedar grabada en tu mente subconsciente. Y analicémosla, porque es importante entenderla. Dice, en armonía con todo el mundo. Esto significa que no daña a nadie, que no influya a nadie. Que no sea perjudicial para alguna persona, porque todos somos uno. Si yo le hago daño a alguien, eso me vuelve. De acuerdo a la voluntad divina. Esto define que Dios es quien decide. No somos nosotros, es Dios. Es la voluntad de Dios. Dios, la energía, universo, como sea que te guste decirle, nos envió acá con un plan. Con un plan perfecto, con un plan divino, con un propósito. Y hay que entenderlo para poder ejecutarlo. Justamente, entonces al decir, en armonía con todo el mundo, y de acuerdo a la voluntad divina estamos diciendo, de acuerdo a lo que decida Dios. Bajo la gracia y de manera perfecta estamos diciendo que suceda como tenga que suceder. Es decir, si no llega lo que yo creo o lo que yo quiero, que llegue algo mejor. Que llegue de manera perfecta. Por ejemplo, si yo estoy buscando dinero que no llegue a través de un juicio o un accidente de auto en el cual me dan una suma de dinero, pero quede inmovilizado. Porque esa no es la manera. De manera perfecta. Y al final la cerramos con, gracias Padre que ya me oíste. Y esta es la expresión de fe más poderosa de todas. Cuando uno dice, gracias Padre que ya me oíste, está agradeciendo de antemano que eso ya está. Como decía Jesús, creyendo que ya lo tienes, lo recibirás. Entonces al agradecer previamente que ya tenés eso que buscas, finalmente lo atraes. Es así como funciona. Lo enseñó Connie Méndez y lo enseñó Jesús miles de años para atrás. Ponelo a prueba porque estoy convencido de que esto funciona. No me lo creas, sombradamente comprobalo. Y si te gustó el video no olvides suscribirte, dejar un like, activar la campanita y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios y técnicas de la ley de atracción.